Para mi gente de Santo Domingo A mi hijo de amor A mi hijo de amor A mi hijo de amor Gracias señoritas Vamos señoritas Y por acá comenzarán señoras Las madrecitas Y una vez Vamos a celebrar a la madrecita ¡Ahhh! A mi hijo de amor Señores que bailan Señores que bailan A esta maña Un bien cuanturianas Pa'n las cuanturianas Un bien cuanturianas Pa'n las cuanturianas A la Taria y a hoy A vivir con mi amor A la Taria y a hoy A mi hijo de amor Para Ángel Nacero y Margarita Uri Muchas gracias Para familia Uri, saludos ¡Abo, Vuelta! ¡Para Ángel Ángel! Mi novia se ha reinado, te lo he salvado Mi novia se ha reinado, te lo he salvado En mi ya me tiene, no soy exasado En mi ya me tiene, no soy exasado Sara, cari, ayahoy, a vivir con mi amor Sara, cari, ayahoy, a vivir con mi amor ¡Viva, Xandandos! ¡Viva, Xandandos! ¡Viva, Xandos! ¡Para Ángel Nacero! 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 ¡Para Ángel! ¡Para Ángel Nacero! Y eso, bueno, venido, bueno Bueno, venido, sí, lo que viene de nuevo Bueno, vengan, 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 vengan Vengan, 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 ven Baila, 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 eso. ¡Chula, baila! ¡Chula, baila, baila, baila! Por ejemplo, antes de sus canciones, por ahí en el año 80 más o menos. ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba con la cinturita ahí? Con la carrera. ¡Vamos! ¡Bandas, bandas, bandas, vamos! ¡Vamos, San Marcos! Hay veces a decir de Luis Gordero también, ¿no? ¿Cómo es Luis Gordero? De los más conocidos en San Marcos. ¡Otra vez! Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, 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 baila. Mujer camina en la locura, delante sin bailar Con su vientre vas a matar, con su vientre voy a morir Con su vientre vas a matar, con su vientre voy a morir Mueve ya que daía, mueve ya que daía ¡Echa el sonido! ¡A la traviesa producciones! ¡No hay a mis amigos en Brasil! ¡Eso! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡Eso! ¡A la sección de la salida! ¡Bien! 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 ¿Y dónde estarán mi gente de las O.E.S.? ¿Vos saben cuando ven las O.E.S.? ¡Señora, los que son! De Boya, Kine, Líctor, Río, Anba, Paco Y esta canción es para todos los enamorados Por ejemplo, cuando ya están vacinando más nochecita hay que decirlo así Padrita cariñada, vamos aquí para que nos juntas con mi corazón Padrita cariñada, vamos aquí para que nos juntas con mi corazón Padrita cariñada, vamos aquí para que nos juntas con mi corazón Desde mi tierra yo te seguiré, aquí mismo grita de mi corazón Desde mi tierra yo te seguiré, aquí mismo grita de mi corazón Y es que el destino es para los dos, contigo papita yo te casaré Y es que el destino es para los dos, contigo papita yo te casaré ¡Viva los novios! ¡Viva los enamorados! ¡Viva los enamorados de la vida! ¡Viva los juntañeros! ¡Viva los juntañeros! ¡Viva los juntañeros! ¡Viva los juntañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!